Hola chicos, aquí número uno. Muchos se están preguntando, ¿dónde están Feli Bauti? El lunes va a ser el cumpleaños del primo Bauti. Les voy a enseñar las fotos del viaje tour. ¡Me encantan todas! Es necesario que suscriban al canal de Feli Bauti para que Feli Bauti van a subir videos nuevos. Voy a decir algo. El lunes va a ser el cumpleaños del primo de Feli, Bauti. Le compró un regalo súper especial para él. Creo que a él le encanta. Le encantó el regalo. Pero chicos, no sé si voy a poder grabar un video. ¡Uma no va a estar en la fiesta de Bauti! Ya que yo voy a ir sin Uma. Porque la fiesta, no sé si va a ser muy divertida, pero estoy segura. No les voy a decir nada, ya que Feli tiene todo planeado para el cumple de Bauti. Pero bueno, espero que se hayan gustado este video. Dale a like, suscríbete y comenta.